...directamente por Skype con el director del diestro, con el señor Javier Villacorta. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Me alegro mucho que estés aquí con nosotros. Javier, una pregunta rápida para que entres en materia. ¿La sociedad española estaría dispuesta a un enfrentamiento bélico con Marruecos para defender Ceuta, Melilla y las Islas Canarias? ¿O ves a la sociedad española muy aborregada y muy en plan first day y sálvame incapaz de levantarse contra la amenaza del sátrapa de Rabat? Bueno, pues yo creo que esta sociedad española que tenemos, si el día que nos invadan Ceuta y Melilla Marruecos coincide con algún final de liga, pues a lo mejor conseguimos que haya gente en la calle. Pero no precisamente para defender Ceuta y Melilla, sino porque es el final de liga, que es lo que hemos visto hace bien poco, que ha salido de la gente porque ha ganado, porque ha sido el final de liga, pero no ha sido, no a defender sus derechos que están siendo esquilmados últimamente y que estamos comprobando que nadie dice ni hace nada a no ser que sea convocada por algún partido político. O sea que no, lo veo tremendamente complicado, la verdad.